Wanda Nara vivió una de las noches más especiales de Masterchef con la visita de Mauro Icardi. Si bien el programa lo grabaron hace semanas, Telefe lo guardó para este lunes 10 de abril con la idea de que compitiera con el estreno de ATA V2, el 13. A la grabación también fueron las hijas de la pareja, Isabela y Francesca, quienes están fascinadas con el nuevo trabajo de su mamá. Para esta ocasión especial, la conductora eligió un conjunto de pantalón y chaqueta de Jean Bay Ramírez, la marca del prestigioso diseñador Pablo Ramírez. La campera tenía dos bolsillos frontales y Wanda Nara la llevó con las mangas arremangadas. El pelo, como siempre, lo lució suelto y en las orejas usó maxi argollas. El look combinado de Wanda Nara para ir a grabar Masterchef días atrás, Wanda Nara compartió en la tarde de este miércoles, una imagen de su look para ir a Telefe a grabar Masterchef. De día llegó así, escribió la conductora, y agregó que a la noche la verán diferente. Al parecer, va a cocinar. Wanda Nara eligió dos de sus marcas preferidas para su look combinado. La campera era de Valenciaga y las hojotas de Gucci. Ambas eran en colorado y blanco y pertenecían a la cápsula de Adidas. A su outfit le sumó un jean claro con roturas en las rodillas y una maxi bag negra. ¡Suscríbete al canal!